Una noche a Schilla, una noche en el lugar más bello de Italia. Schilla, donde según la mitología, el héroe Ulises tuvo que taponarse los oídos para no dejarse seducir por las sirenas que poblaban este maravilloso lugar de la provincia de Reggio Calabria. Aquí se han unido la emoción de María de la Silla. Quella noche a Schilla, fue aquel dulce blu a hablar de amor. En aquel palido bar, que la noche a Schilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.